Hola a todos, hola a todas. Un real honor para mí. Yo soy Tomás Recart, director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile y tengo el tremendo honor de entrevistar a dos grandes personas. Manuel Calcañi, profesor, actual ganadora del Global Teacher Prize 2020 y Nadia Valenzuela, que nos acompaña desde Angol, también ganadora del Global Teacher Prize 2019. La primera pregunta que me hago es quién soy yo para estar aquí entrevistándola a ustedes y estoy fascinado de poder ojalá sacar de ustedes lo que pasa en su corazón, en su mente cuando hacen clases, porque todos conocemos las cosas maravillosas que ustedes hacen, pero yo quiero ir hoy día un poquito más hacia qué pasa atrás bambalina para que ustedes hagan las maravillosas cosas que ustedes hacen. Entonces vamos a partir y vamos a partir contigo Nadia sobre quiénes son tus estudiantes para ti, qué visión tienes tú de tu estudiante. Cuéntanos un poco quiénes son y qué es lo que quieres lograr con ellos. Ese perfil de estudiante, pero cuéntanos de tus estudiantes, quiénes son parte de tu estudiante y qué es lo que tú quieres desarrollar en ellos y por qué. Hola Tomás, muchas gracias por la invitación. Mira, principalmente mis estudiantes en la sala de clases para mí son mi universo. Estoy una afortunada de compartir el día a día con una galaxia completa adentro de la sala de clases y obviamente quiero lo mejor para ellos. Yo trabajo en un entorno de extrema vulnerabilidad social, aproximadamente 98,7 por ciento. Entonces créeme que ahí es clave la perspectiva, la visión que le demos los profesores que trabajamos en estos contextos a darle la confianza suficiente a los alumnos a crear expectativas en ellos. Porque todos hemos tenido algún profesor que marcó la diferencia, yo también vengo de un entorno de extrema vulnerabilidad, pero siempre estaba el profe que te decía que tú podías, que tenías las capacidades, aunque uno no lo veía. Entonces es muy importante creer mucho en los niños, abrirles sus expectativas. Yo siempre los comparo con las estructuras cósmicas porque es la única manera de que ellos vayan mirando un poco más lejos y vean que la educación es la única manera, la única forma de salir adelante y de romper también el ciclo de la pobreza, de la violencia, de las carencias económicas, emocionales y así, en un sinfín de dificultades las cuales nosotros nos encontramos en el día a día trabajando, pero sin embargo, entregarles a ellos también el conocimiento y la creencia de que el colegio, en este caso, es el lugar más apropiado en el cual tienen que estar ellos. Nosotros luchamos a diario contra la calle, Tomás, es terrible. Entonces tenemos que ser los más generosos con ellos, lo más cercano, crear muchos vínculos, porque de lo contrario los perdemos. Nadia, yo te he escuchado otras veces y tú hablas de que tú quieres que tus estudiantes sean agentes de cambio. Entonces tú no los preparas para salir del colegio o no los preparas solamente para la educación superior. Tú estás pensando que ellos van a ser los líderes que van a forjar nuestra nación. ¿De dónde nace eso? Esa visión es tan grande que me imagino que es lo que te hace hacer todas las maravillosas cosas que tú haces. ¿De dónde nace esa visión tan potente? Esa visión que son soles, planetas. De hecho, te vemos atrás tuyo, eres consistente. Están esos planetas como si estuviéramos en tu curso. ¿De dónde nace eso que tus estudiantes son agentes de cambio? Que los profesores somos agentes de cambio. Impactamos en la vida de más de 5.000 niños a lo largo de toda nuestra trayectoria desde que empezamos a trabajar hasta el día en que nos vayamos jubilados. Entonces, si ese impacto que tú estás generando en este grupo de alumnos, en este grupo de personas, que obviamente no son solamente 5.000, porque tú impactas a 5.000 niños, pero ¿qué pasa con las familias, con los vecinos, con el entorno cercano? El alumno también, ellos se sienten impactados, ya sea positivos o negativamente. Entonces, ellos son agentes de cambio porque yo quiero que ellos cambien el mundo. Se están preparando para esto. Estoy frente a una generación de alumnos del siglo XXI que tienen otras habilidades desarrolladas, tienen otra forma de aprender, otra forma de relacionarse con el mundo. Entonces, creo que esta es la generación precisa para poder cambiar un poco el sistema, para poder cambiar lo que nos rodea, para poder cambiar todo nuestro contexto. Yo tengo mucha esperanza en que ellos lo van a hacer porque para eso estamos trabajando y esa es la labor que realizamos también los profesores. Nadia, te invito también a comentar lo que Manuel va a decir. Manuel, conversemos los tres, no solamente esperen mis preguntas. Y Manuel, te quiero hacer la misma pregunta, pero quiero sumar otra más. ¿Cuál es la visión que tú tienes de tu estudiante? Pero también al leer lo que tú hablas, tú hablas de lo importante que es el vínculo. Ahí hay una creencia muy importante que no siempre uno escucha. Cuéntanos quiénes son tus estudiantes para ti y por qué el vínculo es tan importante. Bueno, aprovecho de saludar a Nadia, aprovecho de saludarte, Toma. Muchas gracias por la invitación. Mis estudiantes, bueno, son muy diversos. Vienen de muchas partes de Santiago, algunas veces incluso de fuera de Santiago, de realidades socioeconómicas, culturales, ideológicas, muy distintas. Entonces eso que se da dentro de la sala de clase es algo, pienso yo, que se da en muy pocos otros espacios. Entonces partir de la base de que esa diversidad puede tener un valor, a mí me ha hecho cambiar un poco la forma de relacionarme dentro del espacio y a ellos también, porque ellos saben que tienen algo que decir, que traen una experiencia cuesta, que aunque no sean expertos en un tema, no significa que no puedan opinar. Entonces desde esa perspectiva yo siempre estoy intentando como estrujarle al máximo como lo que traen, ¿cierto? Como intentar que se sientan, que tengan autoestima, que vean que pueden decir cosas, que puedan plantear sus intereses, su idea, sus puntos de vista. Me pasa también que trabajo en un liceo que está en pleno centro de Santiago, donde se dan manifestaciones, donde pasan muchas cosas, se discute mucho. Y ellos sí son agentes de cambio y están conscientes de eso, ¿cierto? Entonces creo yo que es muy importante aportarles lo más posible para que esos cambios sean en una dirección correcta, escuchando otros puntos de vista, entendiendo dónde están y nutriéndose entre ellos mismos. Entonces yo sinceramente me sorprendo mucho de todas las cosas que aprendo de mi estudiante día a día. Me pasa que para mí la sala de clase es un espacio donde pienso que todos debiéramos estar aprendiendo, no solo los estudiantes. Y ojalá todos de todos, ¿cierto? No solo como los estudiantes de mí, sino que yo de los estudiantes, los estudiantes entre ellos. Y cuando cambia esa lógica pienso que las dinámicas empiezan a ser diferentes. Hay otro tipo de conversación, hay otra forma de relacionarse. Y volviendo al tema del vínculo que tú preguntabas, Tomás, creo que ahí que haya un ambiente como de cariño, de contención, es fundamental, porque de lo contrario los estudiantes no se atreven como a hacer ellos mismos, como a soltarse. Entonces creo que es algo muy importante de trabajar desde el principio. Cosas tan chicas como aprenderte el nombre, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus ideas, sus sueños, ¿cierto? No sé. Qué equipo de fútbol le gusta. Como que son cosas que inmediatamente te generan como una conexión, una empatía. Otro tipo de conversación. Sí. Y los chiquillos como que entran en confianza. Es como que hay un cambio de switch que te permite finalmente hablar de muchos otros más temas. Y que ellos sientan que son una gente importante dentro de la sala de clases. Que si faltan uno se da cuenta y se pierde un elemento dentro de la sala. Me encanta lo que dicen porque generalmente uno al conocer a personas que ganaron el Global Teacher Prize, generalmente sale lo que hicieron. Y se hacen famoso por el cine, ¿verdad? Por la semilla. Pero es increíble escucharlo a ustedes porque tienen creencias súper potentes de su estudiante. Su estudiante son, tú dices, planeta. Son los dos agentes de cambio. Yo aprendo de ellos. Entonces eso los lleva a hacer cosas totalmente distintas. Y aquí hay algo que ustedes dos tienen en común. Tienen varias cosas en común, pero uno leyendo las páginas web se podría decir. Inmediatamente llama la atención de que esta visión lo lleva a ustedes a salir de la sala de clases. O sea, me encantaría estar en su sala de clases porque no puede ser más distinta, puede ser más ajena a lo que uno quizás está acostumbrado a los cuatro paredes. Cuéntenos, ustedes todos sabemos, se podría decir, la gloria de lo que hicieron. Pero cuéntenos el proceso. ¿Cómo fue llegar ahí? ¿Cómo lograron convencer a sus comunidades donde ustedes son, no necesariamente la autoridad, para salir de la caja? Y por favor, conversemos. O sea, cuéntenos el proceso, el trabajo que hubo tras bambalinas para poder llegar a hacer algo tan potente como lo que uno escucha? Mira, cuesta un poco porque estamos en un sistema educativo en el cual hay muchas creencias arraigadas, implantadas en el colegio, en la sala de clases, pero siempre uno tiene que estar marcando la diferencia. Entonces, las clases obviamente, yo saco a los niños de la sala de clases, utilizo, yo hago la asignatura de ciencias naturales, que es la asignatura más hermosa que tiene el currículum nacional, después de historia, obviamente después de Manuel. Y a mí cualquier espacio me sirve. Por ejemplo, frente a mi colegio hay una buneta, hay un orificio donde antiguamente he pasado un canal, y créeme que esa es nuestra sala de clases. Yo ahí me meto con los niños, analizamos los bichos, la actividad microbiana que tiene el suelo, tipos de suelo que hay ahí, tipos de roca, buscamos fósiles, vemos porque la tierra es como una gran biblioteca, entonces vamos leyendo nosotros, dependiendo de lo que vamos observando ahí en esa zanja, vamos viendo y vamos produciendo un aprendizaje en los niños. Entonces yo creo que cuando tu jefe, tus directivos, los apoderados, la comunidad en general, se da cuenta de que haces cosas un poco extrañas, un poco que salen de la norma, pero que tú tienes a un grupo de niños totalmente motivados, a niños que esperan tus clases con ansia, a niños que están recuperando la capacidad de asombro tomar, porque eso es lo que nos falta hoy en día. Niños, necesitamos una generación de personas, de niños que no dejen de asombrarse, que no dejen de cuestionarse cosas. Entonces si tú estás haciendo lo mismo, Albert Einstein decía que si quieres resultados distintos no hagas lo mismo. Todos pasamos por una sala de clases, todos fuimos estudiantes, está 90 minutos sentado, quieto, mirando al profesor fijo, porque esa era la creencia antigua, y mientras más silencioso tuviera el curso, más genial era el profe, tenía control de grupo, y no se analizaba que el profesor se estaba imponiendo a través del miedo. Entonces yo no necesito eso, yo necesito tener un grupo de alumnos, ojalá los más habladores, los más inquietos, los más preguntones, que ojalá me dejen sin preguntas. Entonces, sin respuestas, perdón. Entonces cuando el resto ve que estás teniendo resultados, volviendo quizás a lo antiguo, yo creo que no hay mucha pregunta, y en el caso de que cuestionen, uno también tiene sus argumentos para decir por qué razón lo va a seguir haciendo, o sea, esa es mi esencia, aprender de las cosas simples, de la naturaleza, soy una afortunada, por eso te digo, de hacer esta asignatura, me sirve desde un macetero, desde una roca, puedo hacer una clase, y desde un charco de agua. Entonces, eso yo lo encuentro en la naturaleza, no en la sala de clases, porque las ciencias naturales no son apelar a la imaginación de los niños, las ciencias naturales son concretas. Entonces yo no puedo decir, imaginémonos un bicho, imaginémonos esto, en circunstancia que dando cinco o diez pasos voy a encontrarme con esto en la práctica. Entonces, principalmente es eso, y gracias a Dios, gracias a Dios he tenido jefes que siempre han apoyado esta forma extraña que tengo un poco de educar, y que gracias a Dios también ha dado resultado en los niños. Muy bien, Nadia, para todos los que nos están escuchando, creo que con querer o sin querer acabas de decir una tremenda frase, o tremenda cita, que es, la tierra es una gran biblioteca. Entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando, es un llamado a que aprovechen esta maravillosa biblioteca gratuita que tenemos, y que está ahí, y que está ahí. Quizás en Santiago es más difícil, en Santiago uno ve, hay más concreto, no tiene las bendiciones bendiciones que tiene en Angol, ¿verdad? Para qué decir, en el resto de Chile, que Chile es un país maravilloso. ¿Cómo lo haces tú, Manuel? Estás en la mitad de una ciudad grande, una urbe, que tiene otro ritmo, hay más, se podría decir, presión, tensión, con todo lo que ha pasado últimamente. Entonces, cuéntanos qué significa para ti el llevar a tu estudiante fuera del aula. Sí. Bueno, yo creo que lo primero es como un tema de convicción personal. Yo creo que hay que trabajarse mucho uno como profe, y eso es algo que yo creo que en términos de políticas públicas hay que tocar, ¿cierto? Un tema como el bienestar docente, dejarse tiempos para poder seguir aprendiendo, seguir innovando, probando cosas distintas, ¿cierto? Capacitarse. Entonces, yo creo que mientras uno esté bien y esté como con la cabeza a mil, eso se transmite en la sala. Cuando uno anda con ganas de hacer las cosas distintas, eso se va a ver en el espacio en el que uno esté. Entonces, yo pienso que ahí hay mucho potencial dormido, ¿cierto? Yo creo que todos los profes y las profes tenemos algún área que nos vibra, o sea, que nos hace vibrar más que quizás está olvidada por tiempo. Entonces, yo en ese sentido me considero muy afortunado de haberme podido dar el tiempo de seguir estudiando, hacer un magíster, tomar cursos de capacitación en el verano, ¿cierto? Es algo que me ha hecho muy bien como para seguir ahí dándole y dándole. Entonces, yo creo que en primer lugar eso, así como el autocuidado de uno como docente. Y después, cuando uno ya logra, creo yo, como empezar a juntar las cosas que le gustan, hay un momento en que como que te hace clic, ¿cierto? Y uno ve que las cosas resultan, que te dan ganas de probar por aquí, ver qué pasa si es que uno lo hace allá, ¿cierto? Y empiezan a salir cosas que funcionan, que son entretenidas, que traen beneficios tanto para uno, porque se entusiasma, como para los estudiantes y las estudiantes porque están viendo algo distinto que sí les está enseñando. En el caso del cine, ¿cierto? Y jugando un poco con la metáfora que decía Nadia de que la Tierra es una biblioteca, en el caso del cine, que es como el área que yo intento como potenciar más, a mí me pasa lo mismo, ¿cierto? O sea, yo veo que el planeta es un gran set de grabación, ¿cierto? Una vez que los estudiantes empiezan... Un gran estudio de grabación, tremendo. Claro, como que está todo ahí, ¿cierto? O sea, como que están todas las realidades, todas las dimensiones, todas las posibilidades en la Tierra, entonces cuando uno les va afinando el ojo, los va conectando con su creatividad, ellos empiezan a observar de otra forma la realidad que tienen al lado. Incluso la misma calle que cruzan todos los días se ve distinta después de que hiciste ese ejercicio de volver a mirar y como decía Nadia, de volver a asombrarse, ¿cierto? Me hace mucho sentido eso y creo que el cine tiene mucho esa capacidad, como de obligarte a mirar las mismas cosas de siempre pero desde otra perspectiva. Entonces yo creo que esa mirada que uno logra como instalar en su estudiante es algo que queda, ¿cierto? Como que no depende de si están en tu sala de clase, les va a servir en otro espacio y hagan lo que hagan. Yo no es que quiera que todos mis estudiantes sean profesores de historia o cineastas, ¿cierto? Que cada uno haga lo que más le guste hacer. Manuel, y tanto tú como Nadia hablaron, las cosas resultan, dijiste tú, Nadia habló de resultados. Para el más escéptico, ¿qué resultados tú dirías que se dan? Y estamos todos en un año, se podría decir, de cuestionamiento, el CIMS, la PSU. Mi pregunta es, ¿qué otras cosas hoy día no estamos midiendo? Porque sin duda uno ve sonrisas en las caras de su estudiante, pero es mucho más que eso. O sea, yo estoy seguro que esos estudiantes se están desarrollando integralmente, quizás mucho más que lo que uno podría hacer dentro del aula quizás tradicional. Entonces, desde el punto de vista de métrica, ¿qué crees tú que hoy día podríamos medir, además de lo que se está midiendo, para valorizar de buena manera lo que ustedes han descubierto? Y increíble al verlo usted, como que resulta y se puede. ¿Qué recomendación darías tú a aquellas comunidades o establecimientos educacionales que quieren medir otras cosas pero no saben qué? Sí. Yo me lo he cuestionado mucho, por ejemplo, el tema de la creatividad. ¿Cómo medir la creatividad? ¿Cómo hacer una rúbrica donde esté incluido un criterio donde tú puedas medir qué tan creativo es un estudiante o un estudiante? Muy difícil. Pero yo creo que a medida que nos vayamos puliendo como profes, vayamos preparando como distintos tipos de evaluaciones, actividades, se nos van a ir prendiendo también las ampolletas. Entonces, yo creo que ese es un área súper importante. Como dejarle a ellos un poco la tarea de pensar soluciones o pensar preguntas, en el caso quizás del mundo de la ciencia. Eso por una parte. Y lo otro creo yo que es súper importante, pensando como en todos los desafíos que tenemos como país, ahora de cara al proceso constituyente y todo eso, hay un tema súper importante que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la capacidad de diálogo, con empezar a dejar de lado las lógicas tan individuales, tan de competencia, de coazo, y empezar a pensar quizás otras formas, empezar a valorar otras maneras de aprender, como de forma más colaborativa, quizás entre los mismos pares algunas veces. No esta lógica tan vertical en que me fue bien, opté a la carrera que quería, gané el sueldo que quería y ahí me encumbré hacia arriba. Yo creo que eso sí se puede empezar a trabajar desde la escuela, desde los primeros años, y no sé si se podrá medir o no, pero sí yo creo que se puede incluir cada vez con más énfasis. Claro, pero tú mencionas algo muy importante, la necesidad, por ejemplo, de ser creativo. Cuando uno entra a la universidad, no te preguntan eso, hay una prueba. Entonces yo no me voy en contra de la prueba, pero yo sí hago la pregunta de por qué no estamos, por lo menos, preguntando esas cosas. En otras universidades del mundo uno escribe dos, tres, hasta seis ensayos, que podrían ser de creatividad o podrían ser del medio ambiente. Ahí sin duda vemos que hay un vacío que llenar. ¿Cómo lo ves tú, Nadia? ¿Cómo lo ves? Si tú fueras ministra de educación y pudieras poner un instrumento adicional para medir lo que tú crees que son resultados a partir de tu experiencia. Por supuesto, están los resultados académicos duros, que están bien, pero ¿qué harías además de eso? Yo creo que estamos al debe como educación chilena, como sistema educativo, en cuanto al desarrollo de habilidades socioemocionales, porque nuestros niños, antes que un número, antes que un puntaje CIMSE, que una PSU, que el número de RUT, que el número de matrícula, ellos son personas, Tomás, y lamentablemente la sociedad nos está preocupando de eso. Los niños no son cajones que uno tiene que ir llenando, llenando de contenidos, entonces creo que apostaría por una política, pero con un énfasis muy, muy marcado en el desarrollo socioemocional de los niños. Primero que todo son personas, y posteriormente cuando tú trabajas en un cerebro, en un niño, que se da cuenta de que tú lo estás validando como una persona, de que con cosas tan simples que no te van a tomar más allá de cinco a siete minutos en la sala de clases, se notan muchos cambios. Como dice Manuel, este año ha sido un año de mucho aprendizaje en el cual, si bien es cierto, no hemos podido hacer muchas evaluaciones formativas, sin embargo, hemos visto que nuestros niños han aprendido otras cosas, desde que están más maduros, en el caso de ciencia, han aprendido muchas más habilidades científicas, he enseñado también a desarrollar el pensamiento científico, pero partiendo de la base primero de implementar y de trabajar con ello toda la parte socioemocional, los seres humanos, antes de que seres racionales somos seres emocionales, entonces es muy importante eso, ¿de qué me vale que un alumno sepa resolver ecuaciones químicas y no sabe qué hacer cuando tiene rabia, cuando tiene pena, cuando está asustrado? Entonces partir primero de eso, cuando tú partes de lo básico, estás preparando el escenario, estás preparando el corazón, la mente de la otra persona y puedes enseñar cualquier cosa y desarrollar lo que tú quieras con ello, entonces creo que eso es lo que le hace falta a nuestro sistema educativo. Y tomando lo que acaban de decir ambos, y hoy día estamos en la Universidad del Desarrollo, invitados por la Facultad de Educación, ¿cómo ustedes, qué propuestas le harían ustedes a las escuelas de educación, a la formación que tuvieron como docentes? ¿Cómo, qué aporte, si ustedes tuvieron una varita mágica y pudieron cambiar algo en la formación docente de este país? ¿Qué harían? Difícil. Más en general, yo creo que el tema de las evaluaciones es un tema que da para mucho, o sea, como repensar un poco el tema de la calificación, como un poco de la nota vista, como un poco el castigo, así, o como el premio, y empezar a verlo como parte de un proceso de aprendizaje, cierto, que no termina con la nota, sino que es parte de algo mucho más grande y que puede llegarse a eso de muchas maneras distintas. Yo pienso que por ahí se puede trabajar, por ejemplo, la creatividad. No sé, por ejemplo, yo trabajo mucho, les doy mucho espacio a mis estudiantes para que ellos elijan cuáles son las áreas en las que ellos quieren desarrollar sus proyectos. No sé, a algunos les gusta el rap, entonces componen una canción, a otros les gusta pintar murales, entonces van y agarran un muro en la población y pintan, a otros hacen un cortometraje, que se pueden trabajar como muchas cosas, creo yo, en la evaluación como para poder potenciar un poco las distintas habilidades y contenido. Entonces yo creo que por ahí hay mucho por hacer y por innovar. Después, creo que las didácticas son muy importantes también, o sea, como lo específico de explicar o de enseñar una disciplina respecto de otra, cierto, como que hay mucho paño por cortar ahí en las didácticas que creo que es un campo en el que hay que meterle mucha investigación y mucha cabeza. Y particularmente en el caso de la enseñanza de la historia o mejor, aún en el caso del cine, yo de verdad pienso que el cine es una herramienta no solo entretenida, sino que es una herramienta muy necesaria, porque la cantidad de cosas que nos llegan hoy día en formato audiovisual, cantidad de series, de videos en YouTube, de películas, de TikTok, cierto, que están dando vuelta, creo yo que tiene que ser una herramienta que nosotros como profes tenemos que tener dominada, cierto, y podamos sacarle el jugo, como no ser tan pasivos al respecto y como tener herramientas para poder sacarle un provecho mayor. Entonces yo de verdad pienso que el tema del uso del audiovisual en la enseñanza en el pleno siglo XXI es algo que hay que investigar, hay que meterle cabeza. Súper interesante, súper interesante, no lo había visto así y creo que tienes toda la razón. Nadia, ¿qué harías tú con tu varita mágica si pudiera implementar algo en la formación docente de nuestro país? Primero, como dice Manuel, haría un enfoque o un cambio profundo quizás en el tema de la evaluación, creo que estamos al debe con eso también, es algo muy complejo, muy queda en la nebulosa cuando uno habla de evaluar a los niños y lo más importante lo que me gustaría que se recalcara así con mucha fuerza es que logremos transmitirle a nuestros alumnos que ellos no deben estudiar por ejemplo solamente para una prueba, sino que ellos están, todo lo que nosotros les estamos enseñando, les estamos entregando a la sala de clases, a ellos les va a servir en la vida diaria. Entonces ojalá que haya ese cambio de visión y que los profesores logren entender también en este caso el sistema educativo, la universidad, que detrás de cada estudiante hay una persona. Entonces basándose en eso, en la educación socioemocional y haciendo mejoras en el proceso evaluativo, yo creo que llegaríamos lejos, alto, muy alto. Buenísimo, buenísimo. Y palabras para el cierre. Hay mucha gente que está en esta época del año decidiendo que estudiar, inscribiéndose a universidades, gente que estaba pensando en la pedagogía. Terminen con un una arenga, se podría decir, para esos estudiantes que están decidiéndose por estudiar educación. Yo les diría que apuesten por la educación, que es la profesión más hermosa que existe en el mundo, que da origen a todas las otras profesiones y lo más importante que lo hagan con el corazón. Tenemos que humanizar aún mucho más la pedagogía, es una tremenda labor, un compromiso que los profesores adoptamos con la sociedad quienes decidimos irnos por este camino y no sabemos hasta qué punto nosotros impactamos también en la sociedad. Entonces, que se atrevan, que elijan la pedagogía, van a tener en su sala de clases un universo completo, van a trabajar con muchas estructuras cósmicas y la gracia de la pedagogía, Tomás, la gracia de estar en la sala de clases es que tenemos que buscar la forma de acortar la órbita, ¿no es cierto? El Sol no llega por igual a Mercurio y a Neptuno, el Sol llega con diferente intensidad, con su calor y su luminosidad, entonces, la gracia de la pedagogía, la gracia de enseñar, la gracia de educar es que cada profesor busque su estrategia adecuada para acortar esa órbita y llegar a todos los niños con la mejor intensidad posible. Buenísimo, yo creo que todas las profesiones damos un nuevo corazón, estamos falta de eso, pero sin duda, sin duda, Nadia, muchas gracias. Ya, Manuel. La renga para el estudiante que está escuchando. Yo les diría que se atrevan, que se dicen muchas cosas de que los profes pasan hambre, mentira, hay un tema con mantenerse bien, uno, y yo creo que hay mucha gente que quizá opta por carreras donde tiene mayor ingreso, qué sé yo, pero esperan que se acabe el día para poder irse a la casa rápido a hacer lo que realmente les gusta, a mí me pasa que estoy todo el día haciendo lo que me gusta y si bien es una profesión que tiene cosas difíciles y mucho trabajo acumulado en algunos momentos, es mucho lo que uno gana y mucho lo que le llega en términos de relaciones humanas, de conocimiento, de aprendizaje constante y si es que uno tiene esa convicción y tiene esas ganas, creo yo que puede estar siempre reinventándose para adecuarse y entregar lo mejor que uno tiene para el beneficio ojalá de la mayor cantidad de gente posible, de las mayorías del país. Buenísimo, Manuel. Nadia, muchísimas gracias por su tiempo, por el cariño, por las ganas de poder compartir como decía, lo que está tratando de Bambalina en su labor maravillosa, en la creencia, la visión, la relación que ustedes tienen con su estudiante, el por qué salen, me encanta, el planeta como el mayor estudio de grabación y como la mayor biblioteca, yo me llevo eso, el poder aprovechar todos los recursos que hoy día ya hay, que están disponibles y ocuparlos para que nuestros estudiantes se puedan desarrollar como agentes de cambio y en todo su potencial, no solamente en un área en particular, son planetas maravillosos, nosotros en Chile ocupamos el lenguaje, son diamantes, todos son diamantes que hay que pulirlos para que puedan brillar lo más posible en su vida y que ellos, ellos efectivamente también ocupamos que sean agentes de cambio, que sean los líderes de nuestro país el día de mañana, así que para mí un honor poder haberlo entrevistado y ojalá podamos en otra ocasión seguir trabajando, conversando juntos por este maravilloso país que tenemos. Un gran abrazo a todos los que nos están viendo, sigan en esta serie de charlas que está dando la Universidad del Desarrollo que es muy interesante y ojalá nos puedan mandar sus comentarios, preguntas, vamos a ver cómo la contestamos, la idea es seguir en contacto. Muchísimas gracias. Gracias.